hola amigos de youtube amigos del canal y hoy les traigo en un vídeo sobre la lechuza viscachera un ave muy particular que hace sus nidos bajo tierra y no como cualquier ave que lo pueda hacer en un árbol esta ave creadora de tanto leyenda mito que si es de buena suerte o de mala suerte bueno le hice un vídeo y bueno vamos con el vídeo la lechuza viscachera cuyo nombre científico es atene cunicularia es una especie de ave estrigiforme de la familia estrigidae es un búho pequeño y de patas largas que se encuentra en todos los paisajes abiertos de américa ha sido observado en pastizales áreas agrícolas desiertos y cualquier otra área seca libre de vegetación baja anidan y descansan en madrigueras a diferencia de la mayoría de las lechuzas permanecen activas a menudo durante el día a pesar de que tienden a evitar el calor del mediodía la mayoría de la casa se sigue haciendo desde el atardecer hasta el amanecer al igual que muchas lechuzas aún pueden usar su visión nocturna y la audición en su beneficio habita desde estados unidos hasta el sur de argentina la lechuza viscachera es un mochuelo de unos 23 centímetros de largo tiene ojos amarillos y cejas blancas el dorso es castaño oscuro moteado de blanco una banda blanca atraviesa la garganta el pecho y el vientre son blancuzcos con baja espalda las patas son muy largas y la cola corta el macho es un poco más grande que la hembra suele vivir en campos sabanas pastos llanuras playas aeropuertos y terrenos baldíos en las ciudades es un búho terrestre tiene hábitos diurnos y nocturnos pero es activo especialmente durante el crepúsculo cuando aprovecha su excelente oído tiene un campo visual limitado pero esta deficiencia se supera con la capacidad de girar la cabeza hasta 270 grados lo que lo ayuda a ubicar la presa tiene hábitos terrestres anida en madriguera y caza planeando a menudo de día se alimenta de reptiles pequeños insectos pero su base de alimentación son los roedores anida en verano en el hemisferio sur en el hemisferio norte lo hace desde mayo a agosto en una madriguera que escava hasta 2 metros de largo bajo tierra donde pone de 5 a 8 huevos blancos y redondos la incubación dura de 28 a 30 días y la realiza únicamente la hembra mientras que la hembra pone los huevos el macho proporciona alimento y protección a la futura cría los pollos lo abandonan el nido aproximadamente a los 44 días y comienzan a cazar insectos cuando tienen entre 49 y 56 días por lo que vi no es un ave que esté en peligro de extinción bueno gracias por ver el vídeo gracias por llegar hasta aquí hasta el final pueden compartir el vídeo con los amigos en whatsapp instagram facebook twitter bueno será hasta el próximo vídeo y nos vemos